Se dejó dos puntos el Real Madrid en el Villamarín, camisetas de ánimo para Pichini, que se pierde lesionado el resto de temporada. Ahí el saludo entre Zidane y Merino, arrancó un puntito el Betis. Tras esta acción Rubén Castro dispara, Keylor Navas la salva, balón llovido, intenta controlar Fabián, aparece Cejudo, el disparo y el gol. Era el minuto 8, llevaba 7 partidos sin marcar el Betis, se acabó ahí la racha negativa con este golazo de Álvaro Cejudo, que ahí embolsa el balón. Y su disparo es literalmente imparable para Keylor Navas, golazo. Oportunidad para Cristiano Ronaldo, que incomprensiblemente cruza ahí el balón. Ahí la pared con Benzema y el golpeo, la definición de Cristiano no es buena. Remate de Pepe fuera. Balón parado lo intentó también el central del Real Madrid. Y atentos al penalti no señalado ahí de Petros por Pisotón a Karim Benzema. Ahí se quejaba y con razón Karim Benzema. Ahí la repetición y el Pisotón. La tuvo James en la segunda mitad, con ese remate de volea a la salida de un córner. Le faltó precisión y contundencia ahí a James, lejos de su mejor forma. Pero ahí da la asistencia, aunque arranca en posición de fuera del juego James. Y el gol del empate del Real Madrid, Benzema en el minuto 71. Vais a ver en la repetición como James, en el momento del pase de Toni Kroos, arranca en posición de fuera del juego. Ahí no perdona Benzema. Luka Modric, pase interior de nuevo para Toni Kroos. Benzema de Rabona, salva de nuevo a Dan. Atendos ahí en la rabona de Benzema y cómo mete la mano derecha el ex portero del Real Madrid. Y aquí, otro Pisotón. Ahora de Barán sobre Dani Ceballos. El árbitro tampoco señaló nada. Y atendos ahí cómo se saca de encima ese balón. Petzela, carrerón de Rubén Castro. Va a encontrar Pasillo, el recorte, el disparo y el balón fuera. Ahí el disparo de Rubén Castro que lleva 15 años sin meterle un gol al Real Madrid. 1-1, resultado final en el Benito Villamarín.